No dejes de ver la primera de dos partes de este magnífico episodio de Cuídate de la Cámara, en el que nos acompañan grandes invitados como las actrices Rosana Nájera y Alejandra Procuna, el actor y comediante Carlos Bonavides y el actor Lizardo Guarinos. Edis Moll y su panel harán que tu noche sea la más divertida con las mejores críticas de moda.